¡Va, la Aluso! ¡Salí 15, salí 15! Dos cayudos, vamos! ¡Dos más, dos más! ¡Metan, metan, metan ahí! ¡Ciro, Ciro, Ciro! ¡Ciro, Ciro! ¡Otra vez con él! ¡Vamos, dos más! ¡Sigan así, sigan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos! ¡Involucrate, gringo! ¡Involucrate, gringo! ¡Vamos, David! ¡Junte, Ángel! ¡Junte! ¡Número 15! ¡Bien, bien! ¡Juegue, juegue! ¡Arriba! ¡Vamos, muchachos! ¡Arriba! ¡Arriba, Claudio! ¡Arriba los forward! ¡Muema, mueva! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Padre! ¡No, Dios mío, Madre! ¡No, la pita así. ¡No me da miedo! ¡Ni día! ¡Ni día!